Yo soy Yonada Cabrera y esto es Central Informativo. El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez propondrá a la priista Lucero Saldaña Pérez para ocupar la titularidad de la Secretaría General del Ayuntamiento, luego de la salida de Silvia Tanús Osorio para incorporarse como diputada local al Congreso del Estado. Rivera Pérez recordó que elegir a Lucero Saldaña para la Secretaría General fue derivado del diálogo que sostuvo con representantes del Partido Revolucionario Institucional. La presidenta municipal de San Pedro, Cholula, Paola Angón Silva, aseguró que Benito Juárez jamás se dobló ante nadie. Este mensaje lo hizo esta mañana en el homenaje realizado al Benemérito de las Américas en la Plaza de la Concordia. Y es que recordemos que Paola Angón ha sido víctima de los regidores, incluso de su propio partido político, quienes han intentado boicotear a su gobierno. La panista dijo, en San Pedro, Cholula, hay ley y se aplica la ley. Esto durante la ceremonia de los 217 años del natalicio de Benito Juárez. El secretario de Infraestructura del municipio de Puebla, Edgar Vélez Tirado, informó que será a principios de abril cuando el ayuntamiento intervenga con luminarias el Boulevard Carmelitas. En la inauguración de la red de drenaje sanitario en San Isidro Castillotla, el funcionario manifestó que por el momento ya está firmada la entrega de la vialidad que actualmente está en manos del gobierno del Estado. Los diputados federales del PAN y del PRI anunciaron un módulo de contraloría ciudadana. Es un sistema donde los derechohabientes pueden denunciar las deficiencias del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS La Margarita en la ciudad de Puebla. Esto debido a que no hay semana sin que se presente alguna anomalía, irregularidad o deficiencia en el servicio a los derechohabientes. Además, los diputados del PRI y del PAN aseguraron que harán llegar estas quejas al director general, Zoe Robledo. El ayuntamiento de Puebla dio de baja definitiva al supervisor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que tenía bajo su mando a los dos policías acusados por los delitos de abuso sexual y en cubrimiento contra una motociclista en clavijero. María del Consuelo Cruz Galindo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó la baja definitiva de los dos policías que abusaron de una joven motociclista en clavijero el viernes pasado. Y es que, a cambio de no infraccionarla, por supuesto, propusieron este abuso sexual. Yo soy Jonat Caberere y esto fue Central Informativo. Te invito a leer todo esto y más en www.predicocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas tardes. ¡Gracias!